Hola, hola, les saluda Nixa de Cuponeras al Rescate, aquí con la compra que acabo de hacer en la tienda de Target. Los productos de limpieza esta semana en Target están a compras $20 en productos de limpieza y recibes una tarjetita de regalo de $5. Para esa compra yo compré los Mr. Clean, ya que en el P&G de este mes de abril no llegó un cupón de compras uno y te llevas el refill gratis y ese cupón pues tiene un alto valor ya que es para un producto gratis. Entonces yo compré cuatro, más aparte compré dos Clorox para poder llegar a los $20. El limpiador está a $4.99, compré dos, es un total de $9.98 y los refill están a $2.99, compré dos para un total de $5.98. También las Clorox están a $2.69, compré dos para un total de $5.38. Entonces $5.38 de los Clorox, $9.98 de los Mr. Clean y $5.98 de los Mr. Clean Refill es un total de $21.34. Automáticamente califico para la tarjetita de $5 por la promoción de gastar 20 recibes 5 por los productos de limpieza. Para esta compra usé un Carwheel de 25% para los Mr. Clean, se puede usar hasta para cuatro productos. Yo compré cuatro productos y me descontó 25% de cada producto. Ahí me descontó $3.74. Usé un cupón del Clorox de un dólar off en la compra de dos White Peas, ese cupón era impreso. Y también usé dos cupones BOGO para el Mr. Clean, que compras uno y te llevas el refill gratis. Eso me lo descontó a $2.29, ya que al darme una tarjetita de regalo, esa tarjetita de $5 de regalo me la divide en los seis productos. Entonces, ellos hacen los cálculos y luego te dividen esa tarjetita de $5 en los seis productos y ahí ellos te dan como un total por cada producto. Entonces, el total de los Mr. Clean, después del Carwheel y de la tarjetita de regalo, pues era $2.29. Eso fue lo que me descontaron de cada cupón a manufacturero de compras uno y uno gratis. Entonces, $21.34 menos uno en dos del Clorox menos $3.74 del Carwheel, que era el 25% para los Mr. Clean, menos $2.29 menos $2.29 para cada Mr. Clean. Es un total de $12 con dos centavos y recibes una tarjetita de regalo de $5. El precio final de cada producto es de $1.17. Luego está la leche esa de Good Karma, está a $3.49, pero tenemos un Carwheel de 25%. Más aparte, Ivota está regresando un reembolso de $1.50. Más aparte, tenemos un cupón impreso de $1.00 para esa leche. $3.49 menos los $0.87 del Carwheel, menos el cupón de $1.00, es un total de $1.62. Y recibes $1.50 de Ivota. El precio final de esa leche es de $0.12. El límite de Ivota es de $3.00, entonces, si gusta, puedes agarrar tres leches al mismo tiempo. Yo nada más agarré una, pues, para probarla, porque no quiero agarrar algo que a lo mejor no nos gusta aquí en la casa y se termine perdiendo. Los Gillette Shaving están a $1.89, compras $4.00 y recibes una tarjeta de regalo de $5.00. Entonces, $1.89 por $4.00 es un total de $7.56 y recibes la tarjeta de $5.00. Entonces, el precio final es de $0.64 cada producto. Y los pantenes que pueden ver ahí, que son unas mascarillas o tratamientos para el cabello, están a $1.99. La tienda los tiene marcados a compras $4.00 y recibes una tarjetita de $5.00. Pero cuando pagas, no te da la tarjeta de regalo. Tienes que ir al servicio al cliente, mostrar... El consejo que yo le doy es que le tomen foto al sign, a la etiqueta, para cuando vayan al servicio al cliente, puedan mostrar la etiqueta y ellos te puedan dar la tarjetita de $5.00. Entonces, yo compré 8.00 para un total de $15.92. Yo usé 2 cupones de $3.00 off en la compra de 3 que salió en el P&G y no excluye los tratamientos. Nada más dice este para 3 pantenes. También usé 2 cupones de $2.00 cada uno para los tratamientos. También salió en el P&G. Yo lo limpié ahora. 2 cupones de $2.00 también salió en el P&G. Entonces, después de los cupones $15.92 menos 3 menos 3 menos 2 menos 2, terminas pagando un total de $5.92 y recibes una tarjeta de regalo de $10.00 porque por cada 4 recibes 5 en una tarjeta de regalo. El precio final viene siendo gratis con ganancia de $4.08. Pero recuerden, tienen que ir al servicio al cliente ya que cuando vas a la caja a pagar, compras 4, no te está dando la tarjetita de regalo. Entonces, aquí le muestro mi recibo. Los recibos de Target son un poquito más complicados en entender, pero aquí básicamente nos está dejando saber cuánto es lo que nos está descontando de cada producto por la tarjeta de regalo. Entonces, ya vieron. El Clorox, el precio regular era de $2.69, pero con la tarjeta de regalo de $5.00, pues me descontó otros $0.63. Acá de nuevo, los Mr. Clean's, aquí $4.99, menos el 25% del Carwheel, te los está dejando a $3.82. Acá otro Mr. Clean a $3.82. Los Mr. Clean Refill están, después del Carwheel te los está dejando a $2.29, que eso es lo que te está descontando el cupón manufacturero, $2.29, porque ese es el precio después de los otros descuentos. Por acá ven la leche a $2.62, después del Carwheel de 25%. Las Gillette, si yo las voy a devolver, nada más me regresarían $0.64 por ellas, ya que me dieron una tarjeta de regalo de $5.00. Y los Pantene, como pueden ver aquí, no me dio la tarjetita de regalo, pero acá lo que hice fue que fui al servicio al cliente y ellos lo que hicieron fue que me devolvieron esta compra de los Pantene. Fue un total de $15.92. Y después, perdón, acá. Déjalo quieto, mami. Entonces aquí me devolvieron, espera un momento, mami. Aquí me devolvieron un total de $16.97, ya incluye los taxes. Me lo pusieron a mi tarjetita de regalo que había recibido. Por la compra de los Gillette y de los Mr. Clean. Entonces me pusieron ese dinero para atrás en esa tarjeta y después me lo volvieron a cobrar. Y la muchacha me descontó dos cupones de $5.00, como si fueran cupones de la tienda. El precio a pagar fue de $5.92 más el tax. Y pagué con la tarjetita de regalo, $6.31. Y en la tarjeta tengo un balance de $20.66. Que al final viene siendo la misma cosa, nada más que ella lo hizo de esta manera. En vez de darme las dos tarjetitas de $5.00 cada una o de una tarjeta de $10, ella lo hizo de esta manera. Entonces me imagino que cada tienda lo va a hacer diferente. Pero aquí le muestro el recibo de nuevo. En realidad, mi total a pagar fue de $27.82 más 2.10 de tax. Total de $29.92. Usé una tarjeta de regalo de Fetch de $25.00. Otra tarjeta de regalo de $4.92. Que tenía de la semana pasada. A esa tarjeta todavía me le queda un balance de $10.08. No pagué nada de mi bolsa porque usé tarjetas de regalo. Y recibí 20, me quedé con $20.00 en tarjeta de regalo. Como pueden ver ahí. Más los 10 casquillas que ya tenía, que eso es otra tarjeta de regalo vieja. Más tengo como otras cuatro tarjetas de regalo. Entonces, porque pues L'Oreal también tiene un programa de recompensa. Y ahí puedes obtener tarjetas de regalo para Target. Y es pura tarjeta de regalo. Tengo por todos lados. Pero en fin, esa fue mi compra. A mí me gustó porque al final $29.92 con el tax. Y me quedé con $20.00 en tarjeta de regalo. Quiere decir que esta compra me salió en $9.92. Más espero el reembolso de Ibotta de $1.50. Después de ese reembolso, la compra terminó estando como en $8.00 más o menos. ¿Verdad? Pero recuerden, los pantenes estos chiquitos no te están dando la tarjeta. Tienes que ir al servicio al cliente a reclamarla. Gracias por ver el video. Espero que me haya explicado mejor. Todavía estoy tratando de acostumbrarme a hacer compras en otras tiendas que no sean de CVS. CVS, yo te puedo explicar la compra perfecta. Pero en otras tiendas se me complica un poquito más. Pero estoy tratando de hacer lo mejor posible. Espero que me hayan entendido. En la cajita de descripción, como quiera, les dejo todos los detalles. Por si ustedes gustan hacer esta compra, puedan aprovecharla. Muchas gracias por ver el video y nos vemos más al ratito para anunciar los ganadores de los libros de cupones. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.